¿Verdad? Test, test, 1, 2, 1, 2, good. ¿Se me oye? All right. Bendición estar entre ustedes una vez más. Qué bonito grupo, qué bonito espíritu, y qué bonito poder compartir la Palabra de Dios con ustedes en esta tarde. Me estoy tratando de acostumbrar que no es mañana, es tarde. ¿Verdad? Le decía a los hermanos en la escuela dominical que nosotros comenzamos a las 9 de la mañana, y a las 11, ya para esa hora, ya terminamos. Entonces estoy acostumbrado a decir, esta mañana, esta mañana. Ahorita ya estoy en mi siesta, hermanos. No, todavía no. ¿Está correcto este tiempo? No, fíjense, ya me sacaron de onda, dice, 11 y media aquí. ¡Oh, Dios mío! Bueno. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a la Palabra de Dios, segundo de Reyes, capítulo 4. Gusten verles y ver a hermanos que tenía tiempo de no ver. Aunque, pues, la mayoría de los hermanos varones los vi hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Y qué bendición que estuvieron en la conferencia de varones. Alguien una vez me dijo, pastor, ¿sabe por qué van tantos varones a su conferencia? Por las fajitas. Y dije, no, pastor, no, cómo creer, hermanos, son espirituales los hombres, dije yo. Y llegando esta mañana, uno de los hermanos ahí me dijo, ¡Ah, hermanos, todavía me acuerdo de las fajitas! No sé quién fue, pero sí uno de ustedes me dijo. ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¿Qué dije en Segunda de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 4? Solo voy a leer el primer verso y... Y entramos al pensamiento, al mensaje de esta tarde, hermanos. Dice el versículo 1 de Segundo de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el Acredador para tomarse dos hijos míos por siervos. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Yo sé que tienes algo para nosotros, Señor, y venimos a escuchar de ti. En tus manos estamos, que el poder de tu Espíritu Santo obre en gran manera. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Quiero hablarles, hermanos, esta tarde sobre la esperanza, sobre la desesperación. La esperanza sobre la desesperación. Encuentro yo a mucha gente desesperada. Pero quiero recordarle a usted, como cristiano, como cristiana, como hijos de Dios, que para nosotros siempre hay una esperanza. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa qué tan grave sea su situación. Hermano, hermana, acuérdese que estamos en manos de un Dios todopoderoso, quien obra en nuestras vidas, y en Él siempre hay una esperanza. Enfatizo la palabra siempre. Siempre, hermano, hermano. Dios es fiel a su promesa. Nunca os dejaré, y nunca los desampararé. Lo cual me dice a mí que puedo confiar en Dios, y puedo depender de Dios. Y que en Dios siempre hay una esperanza. Pero llegan momentos, hermanos, donde nos encontramos en la desesperación. Algo que me ha llamado la atención últimamente, yo fui pastor de jóvenes en mi iglesia por 20 años. Yo sé que parezco de 25, pero... 20 años, hermanos. Aguantando las locuras de la juventud. ¡Qué tremendo! Escuchaba yo siempre que el ministerio de jóvenes es algo único y especial. Y es verdad. Es verdad, hermano. Tiene que estar uno loco para trabajar con jóvenes. Pero fue de bendición. Y siempre me ha gustado hablar con jóvenes. He predicado en muchos lugares a jóvenes, en campamentos, en conferencias, en otros países aún. Y siempre he tenido un corazón para la juventud. Y no solo porque queremos ser de bendición a ellos, y de ser de buen ejemplo y testimonio, pero porque tenemos que ver, hermanos, hermanas, por los futuros de nuestras iglesias. Espero que entendamos, hermano, hermano, la importancia de animar y apoyar la juventud de nuestras iglesias. Ellos son, algunos, la iglesia de hoy, y ciertamente la iglesia de mañana. Y tenemos que ver por ellos que estén en los caminos de Dios. Pero algo que me ha alarmado, y algo que me ha llamado la interés mucho en estos últimos años, es leer y ver que se está levantando, o mejor dicho, hay un incremento de suicidios entre jóvenes y señoritas. No sé si usted lo ha escuchado, no sé si usted lo ha leído, pero los números siguen creciendo cada año. Está incrementando el número de jóvenes y señoritas que se están quitando la vida. Más allá, hermanos, de los adultos, estamos enfocando los jóvenes. Y me puse a investigar un poco y decir, pero, ¿y qué está pasando? ¿Cómo puede llegar un joven a una señorita con su vida enfrente de ellos y sentir que ya no puede más? Sentir que ya no vale la pena vivir y llegar al grado y tener la valentía, hermano, hermano, de quitarse la vida. Yo he visitado jóvenes y señoritas que intentaron quitarse la vida y fracasaron, ya sea por cortarse o por tomar un overdosis de algún medicamento. He estado en hospitales donde personas nos han dicho, pastor, puede ir a visitar un familiar. Se trató de quitar la vida. Recuerdo una señorita que visité y le pregunté, hija, ¿cuántos años tienes? Me dice, 24. Y yo decía entre mí, wow, 24 años de edad, en la flor de su vida, con todo su futuro por delante, con tanto que vivir. ¿Cómo es posible que alguien podría querer quitarse la vida? Y le dije, mira, no necesito, yo sé que no nos conocemos porque no la conocía personalmente. Alguien me la refirió que solo fuera a hablar y orar con ella. Y tuve esa inquietud y le pregunté, mira, no necesito detalles, no necesito saber quizás mucho, pero ¿qué pasó? ¿Qué hay en tu vida tan negativo que quisiste quitarte la vida? Y ¿sabe lo que me respondió? Es que me dejó mi novio. Ok. Y hablé con ella, ministré con ella y quise hacerla ver que Dios es lo mejor en nuestras vidas. porque aún en los momentos más difíciles con Dios siempre hay una esperanza, hermano. Qué triste ver que hay tanta gente perdida en el mundo y que siente ya no hay solución, ya no hay respuesta, ya no hay remedio, ya no hay por qué vivir y se quitan la vida. Qué bendición saber que tenemos a un Dios todopoderoso. Qué bendición saber que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hermano, hermana, y que quizás esté usted en un momento de desesperación ahorita. Quizás ya ha estado, quizás un día estará allí, hermano, hermana, déjeme decirle que en Dios siempre hay una esperanza. Por más oscuro que se vea a su alrededor, véase a Dios y Dios quien es la luz le va a decir que todo estará bien. Le quiero contar una historia antes de entrar a la porción de la palabra. Es una historia de un hombre que vivió en la primera parte de mil, en los años mil ochocientos de este país. de un hombre llamado Horacio Spafford. Él era un cristiano, hermano, consagrado, pero también era un exitoso abogado y hombre de negocios. Su vida transcurrió mayormente en Chicago al lado de su esposa y sus cinco hijos. A principio de la década de mil ochocientos setenta, la fe de Spafford fue probada por una serie de eventos trágicos porque nadie es exento a la tragedia. ¿Verdad que sí? Nadie es exento a las dificultades. Nadie es exento a los problemas. ¿Verdad? hay alguien aquí que nunca tiene problemas porque si hay quiero hablar con usted como le hace que toma. Todos tenemos problemas ¿verdad que sí? entendemos que son parte de la vida. Entendemos la palabra del Señor Jesús cuando nos dijo en este mundo tendréis aflicción pero confiar dice yo he vencido al mundo en otras palabras tendréis tus problemas pero acuérdate que yo estoy aquí. Este hombre pasó unos momentos muy desesperantes en 1871 su único hijo varón tenía cinco un varoncito y cuatro hijas y su único hijo varón murió a los cuatro añitos de edad. Qué triste cuando tiene que partir una criaturita ¿verdad que sí? Es triste hermano no puedo imaginarlo yo tengo dos hijos y tener que perder a uno de ellos a una temprana edad no puedo entenderlo pero es la idea ahí hermano que aún en momentos así recordar que Dios está con nosotros cuatro añitos hermano a los pocos meses después un gran incendio y la historia no lo narra el gran fuego de Chicago donde la casi toda la ciudad de Chicago se encendió y se perdió todo hermanos todo, todo, todo con la excepción de algunos edificios que fueron hechos de piedra aún existen hoy he estado en Chicago me han llevado donde estos son los últimos de los edificios que pudieron sobrevivir del gran fuego de Chicago todo se quemó hermanos por días y todo se perdió destruyó la mayoría de sus inversiones del señor Horacio donde él perdió sus ahorros de toda su vida ha perdido a su hijito de cuatro años ha perdido todo lo que él ha invertido materialmente en sus negocios y en sus edificios dos años después de haberlo perdido todo en 1873 él decidió junto con su familia tomar unas vacaciones a Inglaterra y a la vez estar con su querido amigo el gran evangelista D.L. Moody y él decidió que él iba a tomar esta vacación con sus hijos y el señor Spafford se quedó en Chicago por negocios de último momento y él envió a su esposa y a sus a sus hijas a Maggie Taneta Annie y Bessie en un barco llamado la SS Villa de Uvare prometiéndoles seguirles unos pocos días después estamos hablando en días donde todavía no había aviones y todo se viajaba por barco y él tenía que terminar algunos negocios y envió a su familia adelante de él en el 22 de noviembre de 1873 el barco donde iba su esposa y sus hijas se estrelló con un barco inglés un barco más grande y se hundió en 12 minutos en 12 minutos 226 pasajeros a bordo perdieron la vida incluyendo las hijas de Horacio Spafford síganme ha perdido a su hijo la mayoría de su fortuna sus negocios y ahora sus cuatro hijas entre los sobrevivientes del barco naufragado estaba la señora Spafford que envió un mensaje a su esposo diciendo solo me salvé yo ahora que hacemos y no la pregunta que todos hacemos hermanos en el momento de la dificultad y ahora que hacemos y ahora que vamos a hacer recibiendo la terrible noticia y en un estado de desesperación el señor Spafford inmediatamente dejó Chicago para traer a su esposa de regreso a casa el señor Spafford se sube a otra nave y durante su viaje hacia Inglaterra el capitán de la nave llamó al señor Spafford y le dijo que según sus cálculos donde iban viajando en ese momento en ese preciso lugar ellos estaban atravesando el sitio exacto donde se había hundido el barco que llevaba a sus hijas y ahí el señor Spafford salió a la orilla del barco y en ese momento hermanos mientras atravesaban ahí en cierto sentido ese mar de aflicción Horacio Spafford escribió las letras del himno conocido en inglés como it is well with my soul canto que todos conocemos como alcancé salvación en ese momento hermano de dificultad en ese momento de desesperación la presencia de Dios la pudo sentir el hermano Horacio de tal manera que ni siendo escritor ni poeta hermano pudo escribir las lindas letras de un canto tan precioso que nos dicen que en medio de las dificultades y las tribulaciones Dios está con nosotros y que pase lo que pase lo que importa es que estoy bien con mi Dios eso es lo que importa hermanos que estemos bien con Dios de saber que somos salvos de saber que somos hijos de Dios de saber que somos herederos del reino celestial y de saber que mientras estamos aquí Dios está con nosotros y porque sabemos que Dios está con nosotros hermanos siempre hay esperanza siempre hermano hermano dice el salmista en el salmo 30 versículo 5 por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría amén que bonito saber hermanos que si hay momentos de dificultad hay momentos de dolor hay momentos de tristeza hay momentos donde no comprendemos el que de las cosas pero que precioso saber hermanos que Dios siempre nos da la paz que necesitamos el significado hermanos de la desesperación es perder toda total esperanza cuando usted dice que está desesperado o desesperada es que ha perdido toda la esperanza pero le recuerdo una vez más que en Dios siempre hay esperanza es un estado de ánimo negativo es creer que no hay solución es creer que no hay respuesta es creer que ya hemos fracasado completamente ya hemos sido derrotados completamente y es probable hermanos es probable que alguien se encuentre en una situación desesperante en esta tarde en su vida personal con su esposo con su esposa puede ser que sea que tus hijos o cualquier otra relación nos preocupen puede ser un problema financiero puede ser un problema una situación en su trabajo quizás esté pasando por desempleo otros pueden estar desesperados porque necesitan tomar una decisión y no hayan que hacer están cansados de luchar están cansados de intentar lo han hecho todo pero no han podido salir adelante quizás tiene un problema con su salud quizás en este día alguien aquí se sienta sin esperanza pero para el cristiano le repito una vez más hermanos que en Dios siempre hay esperanza siempre hermano siempre hermano Cristo es nuestra esperanza el salmista nos decía que aunque ande en el valle de muerte no temeré alguno porque tú estarás conmigo recuerden esos momentos hermanos recuerden esos momentos hermano que Dios está siempre con nosotros es a menudo en nuestros tiempos más oscuros hermano hermana que Dios hace su presencia conocida más claramente utiliza nuestros sufrimientos y problemas para mostrar que Él es nuestra única fuente de fortaleza y es verdad hermanos se ha fijado que en los momentos más difíciles que en el medio del problema que en el medio de la dificultad es cuando más buscamos a Dios es verdad hermano y tristemente es lo natural cuando más necesitados estamos es cuando estamos en la iglesia cuando todo está bien faltamos de vez en cuando al cabo todo está bien pero Dios en su gran amor nos recuerda oye que te pasa que porque todo está bien te alejas de mí porque todo está bien dejas de ir a mi casa ahorita te quito lo que tienes ahorita te quito lo que te está sosteniendo y verás en quien dependes hermano hermana cuidado con eso que bonito es depender de Dios que bonito es siempre buscar su presencia pero es verdad hermanos cuando más necesitados estamos estamos fieles honestamente le puedo decir que todas las citas que tengo con personas todas las reuniones que tengo con personas son por necesidad nadie viene a mi oficina para decirle pastor quisimos hacer una cita para darle esta ofrendita nadie jamás y eso que apenas voy comenzando nadie no ha venido pastor solo queríamos hacer cita para agradecerle por todo lo que hace por nosotros y decirle que estamos orando por usted nadie ni siquiera para traerme un café una galleta un pan ¿sabe por qué vienen a la oficina? porque hay problema necesitan dirección necesitan consejo y lo entendemos hermanos hermanos lo entendemos y hacemos lo mejor que podemos pero es cuando más nos acercamos a Dios cuando hay problema y digo yo bueno si es cuando más estoy cerca con Dios pues no le hace que anden problemas recuerdo cuando se acuerdan en el 2011 cuando derrumbaron las torres en Nueva York si se acuerdan o todavía no habían llegado eso pasó un martes ese miércoles servicio de miércoles hermanos fue uno de los más asistidos en la historia de la iglesia un día miércoles estaba llena la iglesia porque todos querían saber que está pasando es el fin del mundo todos hermanos en la iglesia gracias a Dios que aún en los problemitas es cuando más nos acercamos a Dios estos versículos hermanos que encontramos en segundo de reyes capítulo 4 y quizás ya conozca la historia y nos narran la historia de alguien que ha llegado al parecer al punto más bajo de su vida y vemos de una mujer se nos escribe y se nos cuenta de una mujer una viuda que estaba en quiebra hermanos y los acreedadores están llamando a la puerta de su casa algunos conocemos lo que es que nos estén molestando los acreedadores ¿verdad que sí? ¿cómo molestan? ¿verdad? ¿verdad? llaman le mandan cartas todos los días ahí están ahí están porque quieren su feria bueno en esta situación estaba esta mujer viuda hermanos se había muerto su esposo y no le dejó nada que malo no sean así hermanos hermana asegúrese que el hermano tenga un aseguranza de vida ¿ok? ya veo algunas ya ves viejo si hermano si hay que cuidar de nuestras esposas aun en el más allá no más que no sea exagerado ¿ok? no sea exagerada no necesita una póliza de un millón de dólares tampoco una póliza este es mi pensamiento una póliza donde pueda pagar la casa y hay que le quede un poquito para un año ¿ven? bueno discútanlo en casa pero esta viuda hermano su esposo no le dejó nada y hay deudas que pagar vienen vienen los acreedadores y dicen bueno si no tienes con que pagar y pues no se usted hermano pero me gustaría que los acreedadores pudieran tomar otra cosa que dinero ¿no? en este caso bueno si no tienes con que pagarnos danos a los dos hijos y ustedes que tienen seis o siete que son dos llévese a estos dos y quedamos ya se canceló la deuda llévese y han venido los acreedadores dice para tomarse dos hijos míos por siervos por esclavos que podemos aprender rápidamente hermano hermana a través de esta mujer que hizo para encontrar la esperanza sobre la desesperación y es muy simple y no hay por qué entrar muy a fondo usted ya lo sabe pero muchas veces encuentro yo hermano hermana que en vez de a veces nos 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 encontramos en problemas y nos encontramos dándole la rueda al mismo asunto y no podemos salir adelante ¿sabe por qué hermano hermana? porque no somos hacedores de la palabra este es un manual tan simple amén esta es la palabra de Dios este es un manual estas son las instrucciones ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? lea lo que Dios dice entiéndalo pero hágalo hermano no solo seamos oidores pero hacedores de ella lo primero lo primero que vemos de esta mujer hermano que usted y yo podemos hacer en esos momentos de desesperación es buscar la presencia de Dios dice el versículo uno una vez más y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo ahí lo tiene el versículo uno clamó a Eliseo fue a buscar al profeta de Dios fue a buscar aquel que era el representante de Dios ahora usted y yo hermanos y que bendición es no necesariamente tiene que venir a buscar al pastor usted y yo tenemos libre acceso al trono del Dios vivo usted puede ir a Dios él tiene la respuesta él tiene la solución él tiene lo que usted necesita y que bonito saber que podemos ir a nuestro padre celestial ella fue a buscar la presencia de Dios clamó a Eliseo en su aflicción no hay otro remedio más que buscar a Dios y sabe que hermanos a veces llegamos hasta ese punto donde no hay nada más que hacer que buscar la presencia de Dios y que bonito saber que cuando el banco me rechace cuando el acreedor me rechace cuando el doctor me diga que no hay remedio cuando el abogado me diga que no hay nada que podemos hacer Dios siempre tiene la respuesta alzaré mis ojos a los montes decía el salmista de donde viene mi socorro de donde viene mi ayuda en otras palabras mi socorro viene de Jehová alcé mis ojos a los montes hermano busque la presencia de Dios hermano o hermana en el momento de la dificultad no trate de entenderlo todo no trate de arreglarlo al momento a veces hermano lo mejor que hacer es esperar en Dios y escuchar en Dios que el dirija que el indique busque la presencia de Dios hermano o hermana busquelo palabras de Dios dicen Job capítulo 5 versículos 8 y 9 Job capítulo 5 si me ayudan ahí Job capítulo 5 versículos 8 y 9 ciertamente decía Job yo buscaría a Dios y encomandería a él mi causa versículo 9 por favor el cual hace cosas grandes y inescrutables y maravillas sin número oye hermano déjeme decirle y quizás usted y espero que si haya experimentado y ha probado como Dios obra en grandes maneras cuantas veces no hemos orado por algo y pensamos que lo vamos a hacer así y que pedimos que Dios obre de esta manera pero Dios obra en grandes maneras hermanos Dios obra en maravillas Dios todavía creo yo es un Dios de milagros por eso hay que acudirle a él hermano busque la presencia de Dios en número 2 no solo buscó la presencia de Dios hermano hermana le declaró al hombre de Dios al profeta de Dios su necesidad cuando usted vaya delante de Dios hermano hermana pida al Señor que le dé sabiduría pídale al Señor que le dé entendimiento muchas veces oramos incorrectamente muchas veces oramos creyendo que nosotros le vamos a decir a Dios como hacer las cosas Dios te pido que me den este trabajo y Dios dice pero no es para ti Dios te pido está orando el joven te pido por ella te pido por ella que sea mi esposa y Dios dice pero es que esa chimotrufia no es para ti ora de igual manera la señora y muchas veces oramos que esa es la que quiero ese es el que quiero se trata hermanos de orar por la voluntad de Dios no se trata de lo que nosotros queremos se trata de lo que Dios ya tiene para nosotros oh hermanos que bonito es depender de Dios de esa manera ella le declaró su necesidad dice el versículo 2 y Eliseo le dijo que te haré yo dice declarame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite es todo lo que tengo es todo lo que tengo señor no tengo más no tengo mucho padre ayúdame señor y una cosa he aprendido en mis años hermanos es no solo depender de Dios pero esperar en que Dios va a obrar a su manera he aprendido en mis años que la manera de Dios es mejor que mi manera yo dejé yo dejé hace mucho tiempo hermanos yo dejé de calcular dejé de planear dejé de arreglar dejé de hacer tantas cosas y le dije señor que quieres que yo haga que quieres tú que yo haga señor dame sabiduría señor dame entendimiento señor dame dirección cual es tu voluntad en mi vida yo quiero hacer tu voluntad así deberíamos llorar hermanos porque nos decepcionamos con Dios nos decepcionamos con Dios porque oramos de cierta manera oramos por cierta cosa pero no es la voluntad de Dios y sentimos Dios no me escucho Dios no me cumplió pero es que Dios quiere lo mejor para usted hermano Dios quiere lo mejor para usted hermana y no se trata de lo que nosotros queremos acuérdese que los planes de Dios son más grandes sus pensamientos son más grandes y usted y yo pensamos en pequeño hermano hermano pero Dios obra en grandes cosas cuando oremos al Señor hermanos buscamos su presencia declaren al Señor su necesidad pero pídale sabiduría entendimiento y paciencia se acuerda de la paciencia porque ya no existe eso es algo del antiguo verdad que si ya no existe la paciencia algunos dicen quien era paciencia hermanos es que ya no esperamos nada ya no esperamos nada verdad que no se mueren porque ya termine al pobre pastor ya lo tenemos bien regulado ya es que ya es la hora pastor yo le digo a mi gente yo le digo yo voy a temer cuando me dé la gana bueno le digo no seamos espirituales cuando el Espíritu Santo se le dé la gana pero hermanos es que ya verdad que si ya llega la hora ya empezamos a cerrar la Biblia la hermana ya cierra la bolsa ya la recoge del piso ya se enderezan se despiertan a otros hay algunos que si son no escucharon nada del mensaje lo único que escuchan es y para terminar que digo que ya va a terminar ay bueno pero venimos a escuchar palabra de Dios hermano venimos a escuchar la palabra de Dios hay que aprovechar la palabra de Dios echando toda nuestra ansiedad sobre el porque el tiene cuidado de nosotros de el es su necesidad al Señor hermano esperen el Señor que importante es esperar en el Señor hermano Dios tiene su tiempo Dios tiene sus planes verdad que si y nosotros usted y yo hermano hermano la regamos cuando nos adelantamos al plan de Dios Dios decía no va a ser aquí y usted obro acá ya la regó ya hizo un desastre importante esperar en Dios hermano aún en un mundo donde todo es rápido es que ya poco esperamos por nada todo es rapidez ya las hermanas no cocinan como antes todo microondas no ahora son los aparatos se han fijado los aparatos nuevos que parecen unos misiles así y usted puede echar la carne congelada los vegetales congelados el postre congelado todo junto y le sale la comida la cena se han fijado ya no ya no hay que esperar ya no olvídense los días cuando cortaban a mano la cebolla cuando preparaban no olvídense porque estamos viviendo en un mundo de rapidez verdad que si rapidez no, no, no ahora, ahora, ahora ahora, ahora entonces cuando estamos necesitados hermano, hermano así tratamos a Dios ahora, ahora, ahora ahora, ahora Dios, ya, ya, ya no está haciendo nada Dios, lo tengo que hacer yo nos equivocamos hermano Dios tiene su tiempo Dios tiene su tiempo es mejor esperar en Él confiar en Él hermano es lo último que vamos a ver aquí en el versículo 3 para terminar dice el versículo 3 el profeta Eliseo le dice a esta mujer ve, dice y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos vacías dice vasijas vacías no pocas ve, dice imagínese esta mujer viene con necesidad de feria hermano ¿verdad que si? los acreedores vienen tras de mí ve, consíguete todas las ollas que te puedas encontrar ¿qué trae este? todas las ollas va a ver me imagino a esa mujer llenada de ollas clen, clen, clen me iba por la calle a la casa pero ella lo hizo hermano entró luego entra luego dice enciérrate tú y tus hijos y echa en todas todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite acuérdense que nomás tenía un poquitito de aceite es todo lo que tenía ella y se encuentra llenando ollas de aceite y echaba llenaba le traían otra la llenaba y traía otra de un vasito así la llenaba y la traía otra muchos quisieramos tener así un vasito de café que nunca se acaba ¿verdad? cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas tráeme más y él dijo no hay más entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que queda amén amén es que con Dios siempre hay una esperanza ¿verdad que sí? y nunca es como nosotros creemos cuando ella se iba a imaginar bueno ya sé lo que debemos de hacer vamos a llenar vasijas de aceite jamás jamás es que lo que ocurrió fue un milagro yo creo que Dios todavía hace milagros todavía hace grandezas todavía hace maravillas que importante es confiar en el Señor confiar en su palabra hermano por más ridículo que creamos que sea ay Dios me dice que me entregue a Él totalmente hágalo por fe Dios quiere que le crea a Él completamente hágalo por fe Dios quiere que dé hágalo con fe Dios quiere que testifique hágalo con fe Dios quiere que camine con Él hágalo por fe Dios quiere que sea fiel hágalo por fe hermano hermana y usted va a ver como Dios va a bendecir su vida así como esta mujer con Dios siempre hay esperanza hermano en el momento de la desesperación hermano hermana el Hijo de Dios el Hijo de Dios no se desanima tan fácilmente o si sentimos el dolor o si sentimos tenemos emociones pero que precioso saber que tenemos a quien acudir tenemos en quien podemos confiar oremos gracias